hola amigos no estamos jugando The Forest en un nuevo capítulo más si es que tengo inventar un poquito más vacío que antes porque me ocurrió un error digamos que no guardé el mundo sí y digamos que también tenía regenerar árboles también entonces pues básicamente tuve que hacer todo de nuevo pero todo está igual como lo dejado y pues como se me olvidó quitar la regeneración de árboles pues se me regeneraron todos los árboles al final antes yo sabía que salió perdiendo así que no hay problema ah sí si no me equivoco me faltó la cosa para tomar agua sí vamos a colocarla otra vez estoy mirando algo no importa creo que era por acá entonces no tengo ni palos nada necesito palos hola ve cómo está a tu casa necesito reunir palitos y matar una tortuga sí entonces ya tengo tres de los cuatro palos voy a comer esto no son venenosas bueno ahora hay que esperar a que una tortuga salga bueno entonces vamos a colocar esto RRR si fuera de cámaras voy a romper todos los árboles que habían dejado que dejé ahí entonces fuera de cámaras voy a hacer todo y la madre voy a tirar al mar si voy a hacer eso y creo que luego voy a borrarse la madera me acabo de cuenta que habían de estos bichos un tiburón una laptop ¿qué hice? nada hola tiburón ay no uy no salí volando bueno voy a hacer esto también quiero salir volando otra vez a ver si esto es un bug o simplemente ya estoy dañando el juego sí pues ya estoy dañando el juego no importa voy a optar esto y voy a volver a abrir esto creo que eran medicinas oh mira señora gaviota se nos volvió la señora gaviota ¿dónde quedó la pelota? salió acá está recógela ¿como así? ¿ya tengo una pelota? no pelota no te vayas no puedo agarrar cosas en el agua bueno ¿cuándo van a salir las tortugas? hashtag salgan tortugas mmm ah esto de acá es una tumba primero lo primero ah si otro tengo que volver a ir al barco ahora se imaginan un cuadro rompase 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 bueno entonces afecto de sonido música micrófono ¿qué vamos a colocar? ah si va a colocarle que diera menos luz pero no encuentro la opción bueno no importa ah cinta y algo de de estas vainas ¿esto qué es? bueno hoy lo que vamos a a ir a hacer es ir a una aldea caníbal a recolectar algo llamado trapo si como verán estoy en el mismo sitio de antes que no puedo ir a decirme tramposo entonces cojo esto no mejor no aún no bueno vamos a ir al barco otra vez mejor vamos por la tierra y hago una cámara rápida acá para volver a llegar el barco porque porque y listo después de esta cámara súper rápida megabote me puedo ir en este bote pero no quiero mmm si un niño desapareció F en el chat por él mmm según yo había visto una tarjeta tal vez esto sirva ¿no? ah a ver acaso a todos los que morir ah si acá también puedo dormir bueno no me va a quedar no me va a quejar ni tampoco me voy a tengo ay ¿esto qué es? qué dicho más raro acá chicos acá estamos saquiendo un barco un barco en alta mar no sé tú pero si yo estuviese acá cogería la salsa de tomate bueno entonces que tenemos tenemos esto no sé para qué sirve tal vez voy a combinar esto con esto a ver y ahora combino esto con esto oye hace algo con esto ¿no? bueno bueno entonces cogemos otra vez el hacha y nos vamos con el nuevo eso que vi es una tortuga y luego y ahora de este y luego mega hiper mega velocidad cámara rápida podemos decir que vi una tortuga allí acá hay una señora tortuga esto me va a hablar más a mí que a ti au no verdad me siento re mal haciendo esto bueno ya te puedes quitar el caparazón señora tortuga uy no vamos a lavarnos casi no soy yo bueno sigamos 7 minutos para encontrar solamente un caparazón de tortuga gran F en el chat listo ya tenemos para tomar agua ay entonces que vamos ah si iba a ir a una al día de estas tengo comida para rato así que no hay problema ahora tengo que encontrar uno ay no voy a guardar partido antes de ir correle Samuel correle mira que le corras uff creo que estamos a salvo bueno primero guardemos ah un momento ah no si bueno lo que pasa es que ya había hecho la otra vez había recreado la partida donde quien esa me quedo mal y pues como me quedo mal lo he hecho como por acá de la casa y todo y y dije lo voy a volver a hacer porque no y tampoco había cogido el latch y nunca volví a encontrar el avión así que pues tuve que iniciar de nuevo y eso es donde estamos ahora bueno entonces vamos a la aldea caníbales ya nos despedimos hey caníbales where are you? que para que oigan a aldea caníbales oh 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 hay una para agarrar trapo ah mira que hay un lago que bonito se ve lástima que acá hay caníbales oh oh vienes son de paz es que es que es que es que hey vienes son de paz no entienden que vienes son de paz que deje de molestar ah es que es que hey hey así me gusta alejaditos eh alejaditos a mi nadie me llama así nadie me grita Juan no córrele y bueno chicos acá acabamos el capítulo espero que les haya gustado y el próximo capítulo vamos a hacer más cosas como seguir matando caníbales y bueno por aquí acabamos